Soy Es la canción ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el motor Calla noche y amanece en París La fortuna se ha reído de ti Mientras estás cenando Junto a él se ha sentado una copia Corre que irá a contemplar La luna llena sobre París Estoy parado sobre la muralla que vive Todo lo que fue y lo que será Pero con el amor de ayer Pero con el amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, andame alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, andame alrededor No necesito a nadie, andame alrededor No necesito a nadie, andame alrededor ¡No necesito a nadie, andame alrededor! ¡Suscríbete!